¡Ay, ay! ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde estará la cocina? ¡Ah, mírala! Aquí está, la encontré. Si no es por el jótulo, se me pierde. ¡Hola, Josué! ¡Hola, Caco! ¿Y la mujer tuya? ¿La qué? ¿La mujer tuya? ¿Mi esposa? ¡No, la mía! ¿Eso de la mujer tuya se escucha tan feo? ¡Ay, mi hijo! ¡Así lo dice todo el mundo! ¡Caraca, Caco! ¿No porque todo el mundo lo diga quiere decir que se escucha bien? ¡Ay, nene, Hamilix! ¿Que dónde está Hamilix? Está arriba, cuidando al nene. ¡Ah, pues llámala para que me ayudes! ¡Es caraca, Caco! ¿Ella no es empleada tuya? ¡Eh! Pero ya que tú no haces nada, por lo menos ella me ayuda. ¡Pues llámala tú! ¿Tú no ves que yo estoy ocupado? ¡Vángase a serio, Sierra, Bugs! ¡Hamilix! ¡Vente a ayudarme! ¿En serio? Bueno, entonces me tendré que ir yo a cuidar al bebé si ella te va a ayudar a ti. ¡Ay, sí, por favor, haz algo! ¡Ay, Caco! Yo no te tengo que explicar a ti las cosas que yo hago en esta casa, o hago trabajando, o hago con mi vida. ¡Mira, a ti me interesa que tú me expliques! ¡Mira! ¡Me voy! ¡Qué interés ahí! ¡Adiós! 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 ¡Se marchitó las florecitas! Bueno, gente linda, saludos una vez más el Chef Caco Viste por aquí. Y hoy sí que sí, hoy esta cocina está preparada, esto está heavy, hoy estamos, mira, motivados. Hoy vamos a hacer una receta que le va a volar la cabeza a todos ustedes. Pero antes que todo, primero que nada, y antes que prosiga, DJ, tírame el dembow. Este es el Chef Caco Viste, man. Aquí llegué, me quedé, ya tú sabes quién es, el Chef número uno. ¡Caco Viste! Aquí llegué, me quedé, ya tú sabes quién es, el Chef número uno. ¡Caco Viste! ¡Viste! Que no quiero bailar nada, Max. Y en lo que Hamilix llega, les voy a estar explicando lo que estaremos haciendo hoy. Hoy, ya yo me aseguré, ¿verdad? Que Hamilix haya hecho la compra, que tenga todo lo que yo necesitaba. Yo la llamé tempranito, la mandé para el supermercado, le dije, tenme todo heavy. Traté, ¿verdad? De convencerla que hiciéramos un cabro. Pero ella está empeñada que aquí yo no puedo hacer un cabro. Así que como estos días han estado lluviosos, ¿me entiendes? Y es así tiempo de tormentas y todas esas cosas. Y a la gente le gusta estar metido en su casa. Yo dije, voy a hacer una receta que nunca se ha hecho en este canal. Y que yo sé que a mi gente latina le encanta. Voy a hacer un azopado en gandules. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ustedes se creen? Que esto aquí lo que sabemos hacer son sandwichitos y limbersitos y frappesitos. No, papá. Cuando yo me quiero poner para mi número... Cuando yo me quiero poner para mi número, yo le meto lo que sea. Así que hoy estaremos preparando un rico azopado en gandules con productos Goya. Porque si es Goya, tienen que ser buenos. ¡Jamilis! ¡Adanza, bendito ser señor! En lo que jamilis llega, yo voy a ir preparando las cositas para que cuando ella baje, cuando le dé la cara a bajar, ya todo esté heavy. ¡Ay, pero cómo que me tumbo la uña! Ya todo esté heavy y podamos meterle mano a esto. No, porque si no hubiesen puesto este fregadero aquí, yo no me tumbo la uña. ¡Vamos yo mismo! ¡Ya estamos heavy, gente linda! Mira, estuve pre, 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 preparando las cositas que vamos a necesitar para esta receta. Tengo aquí, mira, este aceite de oliva ya con ajo espectacular de Goya. Tenemos sofrito, tenemos papas, una cantidad exalta de la cantidad que tú quieras. Porque los chefs se ponen a decir, ah, que es cuatro papas, tres papas, cinco papas. Mira, la papa nace como le da la gana. Eso yo no te puedo decir a ti dos papas, tres papas, porque no todas las papas son el mismo tamaño. Así que tú usas las papas que tú quieras, pero aproximadamente diría yo dos libras de papas. Que tampoco usted tiene una báscula en la cocina para estar pesando las papas. Así que al final del día, las papas que usted le salga de las silas. Vamos a estar usando papas. Hay gente que le encanta la calabaza. Puede sustituir la papa por la calabaza si así usted lo desea. Tenemos aquí una lata de gandules gojax, riquísimo. Tenemos una lata de salsa de tomate gojax. Tenemos cuatro sobres de cubitos en polvo de pollox. Tenemos ajos, molidox, jamón de cocinar. Tengo unas hojitas de laurel. Tengo por aquí sofrito gojax. Usted siga estas instrucciones. ¿Esa es mi hija, no, jamilix? Sí. ¿Y no caja el suelo y va a cuidarte? No, pero el que vos estábamos en entrenamiento. Ay, Dios mío. Estás más que se entrena. Cualquiera diría que va a pararme. Ese es de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Para estar dando las conferencias esa que da. Ya tiene que estar todo el tiempo entrenamiento, entrenamiento. Ya, va a pararme. Cualquiera diría. Jamilix. Ah. ¿Te place ayudarme o te vas a quedar haciendo chistecitos con el aijado mío? Pues mira, de placer así, placer, no me place nada. Porque tienes que aprender a tener responsabilidad en la vida. Ah, claro. Mire, gente linda, vamos a meterle caña a esto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Qué bueno, qué bueno. Vente, hoy no voy a pelear contigo. Así que si vienes con actitudes para acá, te puedes ir por donde viniste. ¿Tienes? Porque yo no voy a pelear contigo más. Porque después la gente en las agencias sociales se empieza a juzgarme. ¿Ves? Se ponen a juzgarme. Ah, que tú eres un amargado, un malagradecido. La gente diciéndome malagradecido porque yo dije que el jótulo de la cocina no hacía falta en la cocina. Porque es que no. Es que eso es mío. Cuando yo... Es que a mí no me importa que es tuyo, es mío. Pero por eso es que te dicen lo que te dicen. No, pero cuando yo... Un jótulo que dice cocina dentro de la cocina. No, no de tuquería. No, pero no podía poner un mensaje bíblico ahí. Ay, ya, ya. ¿No que no ibas a pelear? No, yo no voy a pelear. ¿Qué vas a hacer? Hoy yo vengo en son de Pax. Ajá. Muy bien, Jamilex. Qué bueno. Dios te bendiga. Bendiga. ¿Qué vas a hacer hoy? Un asopado. Ajá. De gandulex. ¿A ti te gustan los gandulex? Un poquito. Pues hoy te va a encantar. Pero, pero, pero qué. ¿Viene un chef acá? ¿Un chef de verdad? ¿Me ayudaste? ¿Cómo que un chef? Qué linda es la graciosita. La chistosa. Paco, parece que tú no sabes hacer asopado. Dale, gracias a Dios que hoy yo no voy a pelear contigo. ¿Cómo que yo no sé hacer asopado, Jamilex? No sabes. Yo soy un chef cotizado. Sí. Yo tengo estudios en el arte culinario. Ah, el gano. Yo estuve dos semanas y media en un instituto de arte culinario. ¿Tú te crees que yo estuve aquí perdiendo el tiempo, Jamilex? Para mí, para mí. La verdad es que tú eres problemática. Tú lo que quieres es sacarme el monstruo para que yo me pongo a pelear aquí. Para hacerme quedar mal porque yo le dije a la gente que yo venía hoy en paz. Pero yo no lo voy a permitir. Porque a veces el enemigo te pone tropiezo para que tú te confundas y se te salga el monstruo. Pero uno tiene que vencer la tentación, Jamilex. O sea, a ti no te cotiza ni la abuela tuya. Gente, ustedes pueden ver claramente quién es que bulla. ¿Quién es que bulla? ¿Quién es que bulla? Deja, deja, deja. ¿Qué vas a hacer? Ya te he dicho como siete veces. Pero verán, empieza, empieza. Pues mira, pústame la olla que tengo allá, Jamilex. De esto vamos a echar aproximadamente dos cucharaditas que sería algo más o menos así. ¿Ves? Porque yo agrego a ojos. ¿Qué es como el aire de dormir? Jamilex, no me empieces a llevar la col... No me empieces a llevar la colgaria, Jamilex. Jamilex, ¿ahí dos cucharaditas? Ok, está vintage. Sí, porque no quiero que me lo gastes tampoco. Entonces vamos a echarle el... ¿Verdad? Lávate las manos antes de hacer esto. Esto es jamón de cocinar. ¿Pero jamón de qué animal? Ay, Jamilex, yo me enfoco no contigo porque yo vengo en paz y tú quieres... Pero dile a la gente la receta clara. Jamilex, el animal que te aparezca en el supermercado. Ok, ¿y cuánta cantidad hay ahí? Un montón. Eso, weón. Weón, monta, eso es como, como... ¿Pero el asopado es de gandúle o de jamón? Es de gandúle. Jamilex, no empieces a jorobar de la paciencia porque me estoy calentando. Yo quiero estar... Échale como una taza, si te da la gana. Mira, una taza, una taza de jamón picado. Eso lo vamos a hacer. Pero ahí hay inmediatazo que la gota tú. Ok, señor, dame, señor, señor, te lo pido, te lo pido, papá, te lo pido, papá. Traete, traete el ajado mío para acá para que sea parte de esto y aprenda a cocinar. Ay, qué bello que está. Ay, qué cosita más guapa. Tenemos aquí el jamón con el aceite. Ok. Esto lo vamos a sofreír un poquito. Ok. Lo vamos a poner aquí y vamos a sofreír ese aceite de ajo con el jamón por aproximadamente el tiempo que sea necesario para ser exacto. Ok. Y luego ahí, una vez estés sofriendo eso ahí, ahí entonces vamos a proceder a echar las tazas de tomate. ¿Cuántas? La lata entera. Ok. Vamos a echar el sofrito. ¿Cuánto? Te vas a echar, mira, half a cup, media taza. Ok. No me trates de poner en una situación incómoda para que yo quede mal. Pero... Porque yo soy un chef cotizado preparado para mi estudio. Claro, por favor. Y es para que la gente sepa que si lo van a hacer en la casa pues tengan la receta correcta. Ahí mismo vamos a echar ahí mismo vamos a echar un toquecito de ajo. No mucho porque ya el aceite tiene. Ok. Y ahí vamos a... Pero eso es opcional, ¿verdad? Porque si el aceite... Si le da la gana, todo es opcional. Usted no tiene que echar. Usted puede echarle agua a la olla y el polvo con el cubito ese y se lo come. Todo es opcional. Exacto. Porque aquí nadie está obligando a nadie. Ok. Pero escúchame. Si el aceite no tiene ajo, entonces tiene que echarle más cantidad de agua. Si tiene nada, nada, nada. Mira que bien. Y algo, pero es para educar a la gente. Una vez eso sofría, le echamos esas cositas. Mira, lo movemos ahí un chispito. Luego, vamos a echar cuatro tazas de aguas y vamos a echar cuatro sobres del porvito, del cubito en porvo de pollo. Vamos a echarlo aquí. De pollo. Ok. Entonces eso lo vamos a pasar a la olla y al final le vamos a echar lo que es las papas, los gandules y el ajos que le vamos a estar echando una taza. Si usted tiene chorizo y le gusta el chorizo, también le puede sumbar chorizo. Hay gente que le gusta las aceitunas, señor que prenda. Ahí está la cucharadita de ajo. Esto es una pequeña cucharadita de ajo que también vamos a estar aquí sofriendo con esto. Luego vamos a proceder a echarle la lata de sarsaks. Ahí estamos viendo cómo estamos sofriendo el ajo con el aceite, con los jamones, con las sarsaks. ¿Viste, Hamili? ¿Por qué tú hablas así? Hamili, ¿por qué hacer mi tono de box? A mí la voz me cambia. ¿Tiene un problema con eso? No. Por lo menos no me cambian las actitudes como a otra gente por ahí. Ay, claro. Es que tú me tienes ya hasta acá por el pecho. Ay, pues mira qué miedo. Y mientras eso está hirviendo, vamos a echar las cuatro tazas de agua. Mira. Una. Y a esas cuatro tazas de agua le vamos a echar cuatro sobres de cubito en por box. Guayax. Recuerde que si usted vive en Puerto Rico y usted necesita hacer un buen asopado de gandule o de lo que sea, y usted necesita los mejores ingredientes, el mejor precio, la mejor calidad y que lo traten como familia, usted va a ir a supermercados Fan Co-op. Cualquier supermercado Fan Co-op, busquen más cerca que le quede, que yo le aseguro que lo van a tratar como usted. Mejor de lo que usted se merece, porque a veces hay gente que lo traten bien, hay gente que hay que ahorrar por ellos. Yo soy una persona que yo trato con respeto y amor a todo aquel que se me acerca, porque yo soy una persona, verdad, que escudriño, seria. Aquí estamos los cuatro sobres, ya están aquí. Las hojitas de laurel las tengo aquí, vamos a tumbárselas aquí también. Entonces esto, pues mira usted lo mueve para que esto le quede, verdad, y no le quede una especiadumbre. Claro que una especiadumbre. No. Eso es cuando algo está bien espeso. Una vez usted menea eso, que ya no tiene una especiadumbre, entonces vamos a proceder a echar estas cuatro tazas de caldo dentro de la salsita, con el jamoncito, con el ajito, con el aceitito. Con la salsa de tomate, verdad. La salsa de tomate. Vamos a echar media taza de sofrito. Esto se supone que lo hiciera ahorita, pero se me olvidó. Y como a mí, no me importa, yo no quiero decir que no me importa, porque me importa. Pero no me preocupa mucho, porque estamos a tiempo. ¿Sabes? Pero yo no quiero ser malcriado, pero está rápido la gente. ¡Ah, que te olvido el sofrito! Y yo, mira aquí, feliz de la vida. Esta noche yo me acuesto con mi bólser y yo duermo feliz. Y me levanto más feliz todavía. Y la gente allá, mira, no puede dormir porque le eche el sofrito tarde. Eso se llama... Belía Batallax Ajerax. Aquí está la media taza de sofrito para todo aquel que estaba temblando, deseoso de coger el teclado y dejármelo saber. ¡Tatatatatata! ¡Sol poderoso! Una vez empiece a hervir eso, le vamos a echar estas papas. Aquí hay como 250 mil pedazos de papas. Vamos a echarle bastante papas para que eso espese un poco, ¿sabes? Porque es asopado, no es sopax. Hay gente que le echa calabaza también, pueden mezclar la papa con calabaza. Puede ser calabaza nada más, pero con Josué y Hamili son tan mal apañosos. Ay, cada uno es 20, que a ti tampoco te gusta la calabaza. A mí me encanta la calabaza. Y es mejor que a ti te empiece a gustar la calabaza, porque a este nede yo le voy a hacer unos purés de calabaza. Que los voy a poner hot kicks. Awww. A ver. Ok, vamos a proceder ahora a echarle las papas. Luego le vamos a echar los gandules y lo último que se le va a echar es una taza de ajoks. Aquí vamos a echarle la latita entera de gandules. Y por último vamos a echarle una taza de arroz gojax. Eso lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente 30 minutos. Y luego lo vamos a servir y nos lo vamos a saborear. ¿Vieron que fácil? Eso es un asopao en gandules con productos Goya. Productos que usted puede conseguir en supermercados, Fancop. Y queda sabroso, queda jiquísimo. A ver, a ver, a ver, para, 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 para. A ver, mire. Wow. Obviamente el que venga a decir que esto está muy seco. Esto es un asopao. El asopao es más seco que la sopa. Y Caco, antes de que sigas peleando con la gente, aquí todo es cuestión de gusto personal. Exacto. Si usted lo quiere más agua, le echa más agua. Mira que fácil. Caco, pero ya yo sí. Ya, vamos a dejarlo así. Déjame ver. Que vamos a dejarlo así porque es que tú te las encuerdas y sigues peleando. No, no, porque es que la gente, Dios mío, señor. ¿Entiendes? Que lindo se ve. Y huele rico. Huele espectacular. Miren, tú lo querías plateado. Mira, compré este bowl. Wow. Si tengo amigos aquí de esos que no comen casne. Ajá. Esto es una geseta perfecta. Ustedes les hagan jamón. No le eches jamón. Y ya tiene una, una geseta perfecta. Pruébalo. A ver. Ay, Caco, tengo miedo. Mira cómo cogen jamón. Mira cómo pescan jamón. María Jamilix. Ah, miren, miren. Vamos a ver. Esto. Está espectacular. Espera, porque tengo dos papas ahí. No quiero. ¿Qué tal? Espectacular, ¿verdad? Sí. Déjame ver. Gente, usted no tiene idea. Oh, Dios mío. Ya ves con papita. Prueba, prueba. Voy, voy, voy. Mmm. Quedó rico. Quedó espectacular. Qué rico está. Bueno. Yo los voy a dejar porque tengo que comer. Porque tengo un hambre. Estoy verde. El bebé se durmió. Y cuando los bebés se duermen, usted come. ¿Sabes? Ese es el momento de usted comer. Mira jamóncito. Gracias a todos los que se conectaron una semana más. Recuerde que usted se debe suscribir a este canal dándole subscribe al botoncito que está ahí que dice subscribe. Suscríbase si le gusta este segmento. Si no le gusta, usted también se puede suscribir porque aquí hay más contenido. Y si mi persona no le agrada, haya usted con el señor. Amigo. Recuerda que esta también tiene canal a mi video. ¿Cómo que es esta? Que no me diga. Tiene canal a mi video. No me diga esta. Este, sigue a mi manager en Instagram como JosueComedy. Dios me los cuide, corillo. Me voy. Que voy a comer. Qué rico está. No te lleves ese, que ese es el mío, famílico. ¿Dónde puedes comer un chiquito? Famílico, ese es el mío. Ay, claro, con el pie, hace con lo mismo. Dios me los cuide, corillos.